La gira se va a llamar Summer 16 Va a ser durante todo el verano de este año Obviamente, va con Future Va con parte de su gente de Obvio Sound Y me ha flipado mucho Porque han hecho el martes un programa Sobre Obvio Sound En Toronto con Shane Lowe Que es el cabeza de Apple Music Bueno, de Beach One, de la radio Y entrevistaban a Magic Jordan Y gente que va con Drake Y gente de Toronto Y dentro de que yo creo que Me va gustando Drake Porque me lo has puesto tú Y la cabecera es Drake Entonces estoy obligado a escucharla Todas las semanas Sí, pero sí que hay que reconocerle Y si no escuchas Sonido de Toronto No lo sabes Que el tío ha creado el sonido de Toronto O sea, han pinchado como cinco temas De gente que era distinta Y tío, todos tienen que ver con Drake Y de repente reflexionar sobre eso Y dices, joder, cuando un pavo consigue Crear un sonido Y que la gente lo adopte Y sea el sonido de la ciudad Es muy loco Y poner todo tonto en el mapa Que también Y poner que sí, sí Eso era fácil Exacto Eres un canadiense Es que querías hacer rap Y eras niño actor Tenías todo en contra Todo en contra Pues muy bien, chicos Javi y Jorge Que estáis aquí Antes de que digamos Cualquiera de nosotros Algo sobre vosotros Que venga de primera mano Vuestra tienda ¿Cuándo abrió la tienda de las gorras? En 2012 2012, ¿eh? Sí O sea, cuatro años lleváis ya Bueno, son tres y medio Lleva unos tres y medio Tres y pico, ¿no? ¿Abrió siempre ya en tienda física O empezó como algo online Y luego abristeis tienda? No, de hecho fue Empecé como tienda física Y luego abrimos online Ah, vale Sí Y también diseñabais O diseñáis Sí Empezasteis diseñando Desde el principio Sí, a ver Al principio No empezamos con marca propia Pero sí que al poco de abrir la tienda Empezamos con Linkin Dots Linkin Dots Que era así Que era una marca Tampoco vinculada a la tienda Pero que sí La hacíamos La diseñábamos Y la producíamos nosotros Que eran gorras con la visera de madera Con el sol Es el último principio Claro Y eso pues fue una idea nuestra Que desarrollamos nosotros Y Y de momento Somos la única marca Que lo hacemos Y luego ya vino La Tivo Como ya marca más vinculada A lo que es la tienda Y proyectos Que iban surgiendo con la tienda Y que además es más abierto Porque ya no es solo gorras Ni siquiera gorras Con un diseño concreto Sino que hay de todas formas Y chupas Sí Es una marca de ropa Pero siempre Es una marca que hace mucha referencia A las gorras Y en cada colección Solemos sacar una gorra O varias Sí Intentamos que la gorra Sea un poco el producto En torno al que gire la colección Eso es Yo os quiero preguntar Porque estuve echando un vistazo A la tienda Tío ¿Quién ha diseñado La Unión Coach Jacket Black Negra? Esa es la tienda Es burra Es burra Sí Me punto el frigo a esta chaqueta El logo este Haciendo como una gorra Y una G Con En verdad es eso Es la Unión Europea Pero con la O Que somos nosotros Sí, sí Es como un tío con una gorra Sí, pues lo voy a enseñar en grande Tío Porque Pues el otro día nos pararon la guardia Por ir Dos vestidos igual Con esa chaqueta Se creerían que erais una banda Sí, claro Es que además tenéis como una La imagen visual es muy potente Porque siempre con cada colección cápsula Lanzáis como un report de fotos Lanzáis un vídeo también ¿Verdad? No siempre en vídeo Pero solemos reconfigurarnos Pero fotos siempre Siempre hay un concepto detrás de la colección ¿Tenéis un equipo detrás o esto? Porque al final Látigo sois vosotros dos Sí, Látigo somos nosotros dos Lo que pasa es que Muchas veces colaboramos con gente Y luego aparte Hay gente que colabora fija con nosotros Siempre Siempre, ¿no? Sí, que Al final no podía Tenía dos que hacer y no han podido Bueno Pero bueno Otro día que se venía Otro día que se venía Claro Yo creo que siendo que os eche la peta Habéis llegado como 15 años tarde A mi vida, tío Porque yo Yo empecé a coleccionar gorras New Era Cuando tenía como 13 años o así Y Era imposible encontrar Solo encontrabas en Foot Locker La de los Yankees Y con suerte Y claro, internet no existía del todo Y yo siempre pensaba Claro, yo me acuerdo Veía los videoclips en MTV Veía a Maze con una gorra de los Yankees verde Pero con el logo de la MLB en color Y era como Porque claro, lo suelen hacer con el logo verde también Sí, es imposible encontrar Y cómo ha ido evolucionando También es que hace unos años hubiese sido inviable Y que una tienda como la nuestra se hubiese mantenido Porque si ya ahora día de hoy es difícil Hace unos años con el público que era más tuyo Y nos comprábamos entre nosotros Es que de hecho yo creo que cuando dices 2012 Debió ser el momento en el que lo petaron las six panels Sí, bueno, empezamos un poco el tema de las five panels Nosotros empezamos a traerlas un poco a Madrid Que se, o sea, prácticamente ninguna tienda Podrías convertir una five panel Que aparte también llevábamos más cosas Pero así que a lo mejor la five panel Hubo mucha gente que conoció la tienda A raíz de buscar ese corte Sí Más luego guardar pintadas también Pues snapbacks de starter de los 90 Y cosillas así Que antes era inviable verlas en una tienda Hacedme un momento el recorrido Porque yo, o sea Mi banda se llama Capman Para que os hagáis una idea, ¿vale? Muy friki de la zona O sea, Fred Darst y él Perdona por meterte la misma frase que Fred Darst Y claro, yo enganché con las gorras Con New Era, con Baseball Era Y era como todo lo que veías en el Hip Hop Y me acuerdo cuando entré En la primera tienda de las gorras Y vi que había como tanto five panel Y tanto rollo como de ciclista Así decía ¿Qué está pasando? O sea, adelantasteis muy bien a la moda Pero ¿cómo ha sido ese cambio? Pero la pena había de lo otro también Sí, sí, no, no Y tenéis New Era, 59, 50 y tal Guapas Pero teníais mucho de lo otro También me sorprendía O sea, ¿cómo ha sido esa transición en el mundo de la gorra? Yo me he perdido ahí, he flipado De un día a otro de repente Las gorras volvían a tener estrapes Y se volvían a cerrar Y volvían a ser ajustables Y no tenías que saber tu talla Sí, sí ¿Cómo, en qué momento habéis vivido vosotros ese cambio? Yo creo que también se abre un poco el abanico ¿No? De repente La gente dice Vale, hay más gorras Que las New Era ¿Sabes? Que no es por desprestigirlas para nada Pero hay más gorras Y la gente se las empieza a probar Y dice Joder, es que a mí me queda mejor esta A mí me queda mejor la otra No sé qué Y eso ayuda Y las Oispanel creo que ahí ayudaron bastante Sí De hecho fue como Sí Un giro de pronto De ver la gorra Que la tenías más asociada Como una estética más hip hop No y más marcada De pronto Fue, de hecho La Frank Maner Yo creo que era como Un momento que era muy de hipster Sí Pero también ha sido O sea, ha sido un poco la evolución De la estética Hip hop Por lo menos De alguna manera Ha sido Ha sido una evolución ¿Sabes? A lo largo de los años Claro O sea, a lo mejor tú Oye, que sé Ya sea en WA Llevar una gorra De los Riders O tal De los 90 Starter Megabásica Negra Pero eso eran Snapbacks Y venían ajustables ya Luego ya en los 2000 Empezó toda la cosa de Nivera El rollo más ancho Más flashy La gorra cerrada Súper tocha Súper rígida Oye, tengo un huevo De esas también Luego Luego de ahí Pasan la gorra llena De etiquetas También En plan De etiquetas Tal Clipé El videoclip Nueva Con el videoclip De rap Vi Que ya el siguiente nivel Era que llevaba La etiqueta del precio Aquí abajo Tío O sea Llevaban todas Tío Como el video ese Que salen picándose Dos pibes Es que al final Al final Le acaba llevando La señora cosiendo La señora cosiendo Encima de la gorra Se empiezan a picar Con las etiquetas Bueno Y luego Empezó un poco otra vez La nostalgia Hacia esos años 90 La gente que quería Recuperar el corte de Snapback Y tal Y todo el rollo Esto de colección Y modintax Que realmente Vintage Yo creo que es una palabra Que se le queda grande Teniendo en cuenta Que son palabras Que tienen 20 años Porque O sea Pues también En status pasa eso Que la historia es tan corta Que le da mucho valor A cosas que tienen 20 años Y aquí estamos pisando A doquines Que tienen 400 O sea 600 años Y es normal Pero bueno Y luego ya El rollo este A lo mejor Yo creo que Lo impuso un poco Tyler The Creator Y esta gente así Tirando un poco más A otro rollo Sí Como más Más modernita Más modernillo ¿Sabes? Y pues Se fueron los pantalones anchos Empezaron los pitillos Y con esa estética Viene también un poco La firepanel Bueno Kanye West Dice que es gracias a él Que se fue Él es el que dirige Las tendencias Pero es lo que iba a decir Que sí Que antes que Tyler Claro estaba ahí Kanye Farrell Luego siempre estuvo Con su rollo de skate Pero sí Que Kanye es como El que pegó el mazazo ¿No? Tuvo un beef Hace nada Por Twitter Con Wiz Khalifa Como que todo el mundo Habló ¿Entendraseis de eso? Pues Cosas de Kanye ¿No? De ser despierto un día Y el Wiz Khalifa Wiz Khalifa Wiz Khalifa le dijo una cosa El chaval le sienta mal Y uno de esos tweets Era como Ay Meyred Como yo lo he hecho Para que podamos llevar Pantalones esto Ok gracias Kanye Otra vez Es que Hay que quererle Sí Muy intentado A colación de esto Podemos recuperar Nuestra sección De que está escuchando Kanye hoy Exacto Sobre todo porque su disco solo está en Tidal Y no nos vamos a suscribir a Tidal Entonces vamos pinchando otras cosas de Kanye mientras tanto Y hoy aprovechando el disco de Drake Drake tiene una canción en el disco con The Throne Que son Kanye y Jay-Z Que como ahora escucharéis Realmente puede haber sido solo Kanye Porque Jay-Z dice literalmente dos frases En la canción La dicen muchas veces por lo menos Parece que llega como La estrofa de Jay-Z Solo dice dos Y entra Kanye Y no vuelve a aparecer Ya tenía cosas que hacer Una gente apretada Así que Aquí va Pop Style De The Thuse Nuevo disco de Drake